El presidente municipal Pedro Joaquín del Huí señaló que si la gente no obedece las disposiciones gubernamentales y no se cuidan para evitar seguir aumentando los contagios del COVID-19, se volverá al semáforo rojo y esto afectaría la economía de la isla. Aunque la fatalidad de la enfermedad ha disminuido su potencia, en la isla de las Golondrinas en los últimos días se dispararon los contagios y muertes y eso no se puede permitir. Tenemos un incremento brutal en el tema del número de casos, como ya lo mencionó bien el presidente de México en su mensaje dominical, sí ha bajado mucho la fatalidad, la letalidad y ha disminuido mucho la tasa que teníamos de fallecidos con respecto al número de casos. Creo que ustedes eso lo han podido observar. Cozumel llegó un momento a estar quizá por ahí del mes de mayo, si no me equivoco, con uno de los índices más altos de fatalidad, no solamente de Quintana Roo, de todo México. Hoy está en quizá el más bajo de todo Quintana Roo, pero la mala noticia es que pues sí tenemos un aumento de más del doble en el número de casos. Indudablemente que vemos dos razones. Uno es la apertura turística y económica que se tiene que dar, se tiene que dar, no nos queda de otra. Y la otra es que la gente ha aligerado la protección a su salud. Ha bajado la guardia, no se está cuidando tanto como debería y como lo hacía en el mes de abril y mayo. Pues una, tendríamos que bajar al semáforo rojo. Y dos, empezaríamos a mandar gente a los hospitales de Playa del Carmen, Tulum inclusive o Cancún. Que les recuerdo que ese era uno de los riesgos que teníamos en el mes de abril y mayo. En donde estos hospitales se encontraban ya llenos. Hoy, gracias a Dios, no se encuentran llenos. Hoy, gracias a Dios, tanto Playa del Carmen como Cancún maneja entre 30 y 40 por ciento aproximadamente de ocupación hospitalaria. Y es una válvula de escape muy importante para Cozumel. Les recuerdo que al principio de la pandemia, sobre todo las personas que llegaban al Seguro Social eran mandadas a Playa del Carmen. Entonces hoy estaría esa posibilidad. Pero no es lo que queremos. Lo que queremos es que nos rasquemos nuestras propias pulgas con el equipo y el personal médico que tenemos en la isla. Y indudablemente que eso se lleva a cabo cuidándonos mejor todos y evitando que tengamos más casos llegándole obviamente a los hospitales de Cozumel y cargándole la mano, el trabajo a los médicos y enfermeros. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo. ¡Gracias!